Petro no acatará suspensión de Procuraduría alcalde de Riohacha. Un obchoque entre la Procuraduría y el Gobierno Nacional por cuenta de la suspensión provisional de tres meses al alcalde de Riohacha. A través de una carta de cuatro páginas, el presidente Gustavo Petro señala que observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción. Del mismo modo agrega que la medida no es de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizados en el artículo 23 número 2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte de IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicado en serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia.